¿Qué es Panesa Jiménez? Hola, mi nombre es Panesa Jiménez y ayudo al Gobierno Nacional a crear un país en paz. Nosotros somos los encargados de crear espacios como colegios, escuelas, CDIs, bibliotecas y parques en urbanizaciones donde el Gobierno ha desarrollado el programa de vivienda gratis. Nosotros, a través de nuestro compromiso social en FINDETER, integramos a las personas desde los estudios, los diseños y la construcción de la misma comunidad, haciendo ¿qué? Uno, unos diseños participativos, en donde la comunidad sueña cómo quiere que sea su colegio, cómo quiere que sea el parque donde va a estar en las tardes. Esos sueños nos los plasman a través de dibujos y carteleras. Los dibujos que nos dan, nosotros venimos, los procesamos y hacemos unos diseños que además que contemplen lo que solicitó la comunidad, tengan también tips, que sean ecoamigables y que los materiales que se utilizan duren a través del tiempo. Pero no todo para ahí. Nosotros continuamos con la comunidad en la ejecución de las obras. El 60% de la mano de obra no calificada debe ser de la misma urbanización donde se desarrolla el programa. Así estamos garantizando un empleo digno a las personas, por lo menos, mientras dura el proyecto. Claro está, este gran esfuerzo no se puede solo. Aquí tenemos toda la compañía del Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Cultura y DAPRE. Es por esto que con mi labor diaria yo aporto a la construcción de un país en paz.